Hola, bienvenidos a mi canal Flores Ferreras. Hoy os voy a hablar de esta planta que se llama Ruegia tuberosa. Esta planta es familia también de las petunias, es otra variedad. Es un arbusto que puede alcanzar hasta un metro. También la podéis encontrar como petunia mexicana o petunia silvestre. Las flores duran un día. ¿No veis que es muy parecida a la de la petunia? Si queréis tener en vuestro jardín una planta que tenga mucha floración, pocos cuidados, que se reproduzca muy fácilmente, esta es la adecuada para vuestro jardín. Es una planta muy muy dura y necesita muy poquitos cuidados. Las flores las podéis encontrar en azules, rosas y púrpuras. Tiene mucha floración. Se considera hasta cierto punto invasora. Se propaga con facilidad. Le gusta la tierra orgánica. Es una planta perenne, que su raíz se multiplica y se reproduce más plantas. Y también se reproduce por semillas. Contienen unas cápsulas como las petunias y explotan y esparcen las semillas. También por esqueje se reproduce también con mucha facilidad. Aquí en el mismo macetero yo le corté un esqueje y lo sembré en el mismo macetero porque esta planta crece muy palotuda. Todos los años hay que hacerle una buena poda y tendrá mucha más floración al año siguiente. El riego, si está en un macetero, siempre cuando la tierra esté seca. Y si está en el suelo, ahora en verano, diario el riego. Y contra los ácaros, esta planta sí, a lo mejor los bichitos le comen un poquito las hojas. Yo le he hecho el insecticida casero que yo hice en anteriores vídeos, el ajo y la cebolla y también le viene como abono. Voy a mandar un saludo a todos mis seguidores que estáis esperando un nuevo vídeo. Un beso para todos. Un saludo a Susana Jiménez, que me dice que es de mi tierra. A Pati Chávez. Y un saludo también a su hijo Fer, que de tan solo tres años, que le gusta mucho Luna. Que se ríe mucho con ella. Mira qué bonita está. Luna. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Y hoy? ¿Estás tranquila? ¿Eh? Luna, guapa. A Julia Castro. Espero que ya te hayas recuperado. Un beso grande y le doy otro beso a Luna de tu parte. Os invito a suscribiros a mi canal, que seguiré subiendo muchos más vídeos. Pronto haré la poda a mis plantas para que tengan una buena floración a la primavera siguiente. Si queréis saber los pasos que le he ido haciendo a mis plantas, buscar vídeos de flores ferreras y os saldrán como 25 vídeos de todos los pasos que le he ido haciendo a mis plantas. El abono fertilizante, la poda, abonofloración, el insecticida casero y también un vídeo de cómo hago estos cisnes y flamenco que los hago de calabaza. También podéis ver el vídeo. Ahora os voy a enseñar la variedad de coleos que sembré en un mismo macetero que ya subí el vídeo. Como veis, ha crecido mucho y hace dos semanas que lo sembré. Tengo también por ahí atrás sembrado coleos y han crecido muchísimo en dos semanas. Y ahora os voy a enseñar también esta planta que es la campanula. que ya ha finalizado su flor. Ahora tiene la semilla en unas pequeñas vainas que también se reproduce por semillas y por esquejes. Le voy a hacer la poda y haré un vídeo de cómo quedó el macetero mezclado con coleos y luce más bonito con otra planta mezclada. Si queréis ver su floración, buscar mis vídeos anteriores y la vais a ver que estaba en su plena floración que parecía un panal de flores. Le puse ese nombre personal porque es que lo parecía un panal. Todo era flores, no se le veía ninguna hoja. Me gustaría que lo vierais en los vídeos anteriores. Ahora las voy a sembrar en el suelo. Las voy a sacar A esta planta, como a todas, le gusta una buena base de estiércol, que ya he comentado en otros vídeos anteriores que yo el que uso es estiércol de caballo. Que lo cojo del campo, a partir de dos años es cuando ya está hecho el estiércol. Una buena base de estiércol. Voy a echar un poquito más que tengo aquí. Ahora ya le he echado mucho estiércol y le voy a echar un poquito de tierra. Por encima. Le piso un poquito. Ya he dicho que esta planta va a tener un crecimiento muy rápido en el suelo. Si tenéis un sitio que queréis taparlo con una planta que tenéis mucho hueco esta os va a venir muy bien. Porque tiene mucha floración, poco cuidado y tiene un crecimiento muy rápido. Ahora voy a abonar la planta con abono cannabis, que es el que yo uso para todas mis plantas. Se compone de nitrógeno, que tiene un 18%, que es para el crecimiento. Un 9% de fósforo y un 9% de potasio. El fósforo es para la raíz y el potasio es para el fruto. La flor o el fruto. Ahora voy a echar las cantidades al agua del abono que se riega en la tierra. Se le da vuelta. Y ahora lo voy a regar. La planta. Bastante. El abono cada 15 días. Yo le echo primero abono para el crecimiento y luego a los 15 o 20 días abono para la floración. Esto es los únicos cuidados que necesita esta planta cada 15 o 20 días abono para la floración. Le gusta el sol. Pero todo el día no. Pero aguanta mucho el sol. Es una planta muy dura. Como veis ya está sembrada. Os la iré enseñando su crecimiento. La he sembrado al lado del hibisco que sembré la semana pasada. Como veis lo que ha crecido también en una semana. Este es el rosa. Ahora os voy a enseñar el otro hibisco que sembré el naranja. Y Luna aquí. Mira que bien está. Luna, ven. Corre. Ven con mamá. Ven. Viene. Hola. ¿Qué pasa? Hoy estás muy relajada. Hoy estás muy tranquila. Vamos a enseñarle la flor del hibisco. Mira que bonito está también. Toma. Toma un trocito. Ahí. Uy, qué hambre tienes. Venga, ¿quieres más? Toma. Oh, qué bueno. Hoy te has portado muy bien. Toma, otro cachito. ¿Qué te gusta? Es salchicha. Está muy buena. Me comentan mis seguidores que qué clase de ave es. Es una pega. Vino a mí, su madre hizo el nido en mi jardín. Y la he criado de pequeñita y ya está acostumbrada que yo le doy de comer y de beber. Y duerme dentro de casa. Es muy buena. Incluso estas aves aprenden a hablar muy pronto. Venga, ¿quieres otro cachito? Uy, este es muy chiquinino. Uy. Venga. Y ahora vas a querer agua, ¿verdad? Toma, otro cachito. ¿No? Mira, ahora te voy a dar uno muy grande. Toma, ¿ahora qué vas a hacer con él? ¡Hala! Es muy grande. ¡Hala! Es más grande que tú. ¿Y ahora qué? ¿Cómo te la vas a comer? Ah, mira, qué lista. Muy bien. Dile adiós a tus seguidores. Un besito a todos tus seguidores. Adiós, guapas. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dadle un me gusta. Si tenéis alguna duda, dejadlo en mis comentarios. Suscribiros a mi canal llamado Flores Ferrera y activar la campanita para cuando suba un nuevo vídeo, os avise. También podéis seguirme por Instagram y Facebook con el nombre de Flores Ferrera. Un beso grande desde Extremadura. Hasta el siguiente vídeo.